Bienvenidos al mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados de los últimos hechos que pasan a nivel mundial. Vamos con noticias importantes de Venezuela. La pobreza de gasolina en Venezuela agrava a medida que Estados Unidos desalienta el abastecimiento. Después de que Estados Unidos pidiera a firmas extranjeras, la escasez de gasolina en Venezuela está empeorando. De abstenerse de suministrar el combustible al sancionado país sudamericano y solo prover diesel desde el tercer trimestre de 2019, según cinco personas con conocimiento de la situación, funcionarios estadounidenses han solicitado evitar enviarle gasolina a la mayoría de los proveedores de combustible de Venezuela. Funcionarios estadounidenses insistieron en que se mantuviera la restricción en la más reciente ronda de llamadas con las empresas a principios de marzo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la estatal Petróleos de Venezuela aún cuando las condiciones humanitarias del país ya mostraban signos de crisis, dijo una de las fuentes, para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente también a dejar un comentario argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar este equipo investigativo. De antemano muchas gracias y continuemos con esta noticia. Hace más de un año tras ganar una reelección en 2018 en una votación vista como fraudulenta. Como medida, la administración de Donald Trump considera a Maduro como un dictador que está usurpando el poder. Un grupo de firmas extranjeras, incluyendo la italiana Niespa, la española Repsol S.A., a la estatal rusa Rosneft y la India Real Yings Industries, siguieron suministrando combustibles a PDVSA que están permitidos por el Departamento del Tesoro estadounidense. Como parte de intercambios por petróleo, como parte de los WAPS por crudo venezolano, recalcaron el mensaje de no gasolina para Venezuela, dijo la fuente, y agregó que su compañía desde septiembre solo ha suministrado gasoleo y diésel al país miembro de la OPEP. El diésel suele usarse en generación eléctrica y transporte de carga, si bien los funcionarios no explicaron por qué distinguían entre los dos combustibles, incluidos los alimentos, mientras que la gasolina se usa en su mayoría para transporte particular. Washington ha estado bajo presión por parte de las Naciones Unidas y legisladores estadounidenses con la epidemia del coronavirus causando estragos en todo el mundo, para que relaje las sanciones a países como Irán y Venezuela, facilitando con ello el envío de bienes humanitarios. Maduro era el único responsable de la crisis humanitaria de Venezuela, así lo dijo un alto funcionario de la administración de Donald Trump, y que Estados Unidos continuaría su campaña para cortar sus fuentes de oxígeno. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, a activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Es muy importante que esto lo sepa el mundo. Deja tu comentario y tu me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día